Procedimos a revisar la fase de recepción de las mismas, encontrando 20 propuestas al igual número de ayuntamientos, que sí fueron presentadas a tiempo. Siete se recibieron de forma extemporánea y observamos que 16 ayuntamientos optaron por sujetarse a lo dispuesto en el artículo 74 de la Ley de Catastro. Se determinaron no incrementar los valores unitarios con respecto a los vigentes en el 2016, el acuerdo de aprobarlos en los términos contenidos en las propuestas presentadas, es pertinente señalar que los ayuntamientos de Matamoros y Reynosa solo adicionan nuevos fraccionamientos no incluidos en las vigentes tablas de valores del año 2016. Centro Noticias Tamaulipas